Hola amigos, en esta ocasión les quiero presentar y mostrar mi colección de billetes africanos. Tengo de diferentes países y de diferentes materiales de papel, de polímero y billetes híbridos. Pero antes les quiero pedir que si todavía no están suscriptos al canal se suscriban dado que solamente el 7% de las personas que miran el canal están suscriptas. La suscripción es totalmente gratuita y si el 100% de las personas que miran el canal se suscribieran a este canal tendría más de 80.000 suscriptores y estaríamos muy cerca de llegar a los 100.000 y a conseguir la placa de los 100.000 suscriptores y con esa cantidad del canal crecería tanto que yo podría mostrarle vídeos de muchos más billetes de diferentes continentes, monedas, medallas, promociones bancarias para que ustedes puedan ganar dinero en los diferentes países que me miran. Así que como les digo, si no están suscriptos, suscríbanse que es gratuito y ayudan un montón al crecimiento del canal. Así que bueno, vayamos al vídeo. En este vídeo como les digo les voy a mostrar diferentes billetes africanos de las diferentes regiones del sur, del norte, del oeste y del este africano, hasta de islas del continente africano, países que son insulares. Así que bueno, vayamos uno por uno mostrando las características de los diferentes billetes. Empezamos por el ángulo superior izquierdo. Este es un billete de Botswana, este país que está al norte de Sudáfrica, es un billete de polímero y su denominación es Ten Pula. Es un billete hermoso con el escudo de la república de Botswana. Ahí podemos ver como tiene esa hermosa ventana con la cebra, que es uno de los, o el principal símbolo de Botswana. Y ahí podemos ver la denominación de Ten Pula, Diez Pula. Pasamos a este billete de Santo Tomé y Príncipe del año 2016 con una denominación de Cinco Dobras. Es un billete también de Polímero con esta ventana que vemos aquí y es un billete que muestra las dos islas, tanto la isla de Santo Tomé como la isla de Príncipe. Esta república de dos islas, República Insular, que fue colonizada por los portugueses y que está sobre la línea del Ecuador y ahí podemos ver una musaraña, la musaraña Findi, que es originaria de las islas de Santo Tomé y Príncipe. Luego pasamos a este billete de, ahí les voy a mostrar, es un billete de las Islas Maldivas, Diez Rufillas, de octubre del 2015. También es un billete de Polímero y muestra imágenes de habitantes originarios de las Islas Maldivas. Luego pasamos a este billete de Libia con imágenes de la Revolución de la Primavera Árabe. Es un billete de papel. Tengamos en cuenta que Libia, luego de esta revolución, está dividida en territorios y acá podemos ver que dice un dinar, la bandera actual de Libia y Palomas de la Paz. Es un hermoso billete de este país del norte de África. Luego pasamos a este billete de Zambia. Es un billete del año 2008 de 500 guachas. Ahí podemos ver este halcón zambiano y aquí podemos ver imágenes de esclavos liberados en las plantaciones de algodón. 500 guachas y con el animal típico de Zambia que es el elefante. Un hermoso billete de polímero. Luego pasamos a este billete de también la denominación como la de Zambia, que son 20 guachas. Es un billete de Malawi y podemos ver ahí al rey en COSI vuelva segundo. Este es un billete del año 2014, del primero de enero del 2014. Es un billete de papel. Dice Banco Central de Malawi y ahí podemos ver que dice Machinga Teachers Training College. El billete del año 2015 de la Reserva de Malawi, 20 guachas. Luego pasamos a estos dos billetes de la República de Uganda. Son dos billetes del año 2021 de 2.000 shillings. Es un billete híbrido, hermosísimo, banco de 2.000 shillings. Y ahí podemos ver peces típicos de Uganda. Este país es atravesado por la línea del Ecuador. Y en la banda de seguridad dice BOU, Banco de Uganda. Otro billete más, el de 1.000 shillings. también del año 2021. Un hermoso billete híbrido con imágenes aquí de animales típicos de Uganda. Luego pasamos a este billete de Egipto, otro país del noroeste de África, el continente africano. Un billete de 10 libras egipcias con la figura de los personajes de las pirámides. Luego dos billetes de la nueva denominación de dólar de Zimbabue. Este país que fue afectado por una de las más grandes o la más grande inflación de cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Tengo dos billetes de 2 dólares del 2019. Ahí dice Harare, que es la capital de Zimbabue. Este país que se independiza del Reino Unido en el año 1980. Es un hermoso billete de 2 dólares zimbabuenses. Reserva central de Zimbabue. Y otro billete más de 5 dólares de 5 dólares de Zimbabue con las imágenes de este animal típico que son las jirafas. Luego pasamos a este billete de Nigeria, de polímero, de 5 Naira, 5 Naira del año 2015. Ahí podemos ver. Naira Marún Un, Naira Villar, 5 Naira y imágenes de personajes y personas en los bailes típicos de Nigeria. Luego pasamos a este billete de Kenia. Un billete hermosísimo de 100 shillings del año 2019. Banco central de Kenia y muestra un edificio de este país. Y ahí podemos ver que tenemos diferentes animales de los campos como ovejas, vacas, camellos, cabras de Kenia. Luego, como les mostré en otro vídeo, tengo cuatro ejemplares de billetes de Sierra Leona. Tengo un billete de 1 León, 2 Leones, 10 Leones y el billete de más alta denominación 20 Leones. Estos billetes son del año 2022. Son billetes muy nuevos. Es la nueva denominación de billetes de Leones de Sierra Leona. Y por último, acá no, son 5 billetes. Me equivoqué. 2, 1, 2, 5 y 10 y 20 billetes de Sierra Leona. Este hombre, como les dije, es Senge Pie, que hablé en el billete cuando hablé acerca de esta persona que era esclavo y lucha por sus derechos en diferentes lugares como Estados Unidos, empezando a luchar por su libertad en el continente africano. Son hermosos billetes de Sierra Leona con imágenes de, por ejemplo, esta represa. El billete de 2 Leones tiene la imagen del banco de Sierra Leona. Después este billete de 20, que es para mí el más lindo, que habla del empoderamiento de la educación por género. Este billete con la bandera de Sierra Leona y la paloma de la paz y el árbol típico de Sierra Leona. Y por último, este billete que tiene la imagen de Baybure. Y aquí podemos ver una antena satelital en Sierra Leona. Así que bueno, si les gustó mi colección de billetes africanos, me gustaría que me dejen un like. Que me dejen en los comentarios cuál de estos billetes es su preferido. A mí particularmente me gusta mucho este de 20 Leones de Sierra Leona. También me gustan los de Uganda. Pero me gustaría que ustedes me digan cuál de todos estos es su favorito o su preferido. Cuál le gustó más. También me gustaría que me dejen en los comentarios si ustedes también coleccionan billetes de África. De qué país tienen. Que compartan el video. Y lo más importante, que se suscriban a mi canal. Dado que solamente el 7% de las personas que lo miran están suscriptas. La suscripción es totalmente gratuita. Y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándoles videos de billetes, monedas, medallas, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es arroba Fernando Argento Monedas. Y si quieren que el canal crezca todavía un poco más. Me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.